Bueno, esta próxima nota tiene que ver con un proyecto muy importante, muy interesante. La obra ha comenzado hace poquitos días sobre el Boulevard Galvez aquí en la Ciudad de Santa Fe. Por supuesto que Boulevard Galvez aquí en la Ciudad de Santa Fe es el eje que se ha volcado con mayor interés a hacer estos desarrollos inmobiliarios que le van cambiando el perfil a Boulevard y que se van desarrollando en altura. En esta oportunidad estuvimos dialogando con el ingeniero Pablo Canal. Están por desarrollar el edificio Sembrando 7. La característica de ellos son edificios que tienden cada vez más a incorporar conceptos de sustentabilidad. Dialagamos con él. Volvimos al barrio donde Parque Sur inició su primera obra, que fue el edificio Trafalgar en Boulevard Galvez al 1400. Ahora estamos en la vereda de enfrente. A principio de año iniciamos la demolición de la parte posterior de la propiedad donde va a ir enclavado el Sembrando 7. El proyecto tiene en cuenta la conservación de la propiedad. Es decir, toda la fachada, el retiro que tiene la propiedad, que conjuntamente con propiedades linderas, desde la esquina, desde calle Mitre, mantiene todo un espacio que nos han dicho en la municipalidad, que es único de tantas propiedades unidas así que conservan, digamos, la antigüedad. Por lo tanto, el edificio se ha hecho retirado y también despegado en altura de la propiedad para que no interfiera, digamos, con lo existente. Y nosotros cuando buscamos terreno, fundamentalmente lo que buscamos es que tengan una muy buena ubicación. Es decir, trabajamos y sobre todo con dimensiones generosas. Para, digamos, tratamos últimamente de estar tratando, haciendo proyectos de edificios en torre, es decir, despegado de las medianeras, lo que lo podemos lograr, departamentos más funcionales, más iluminados, mejor aprovechamiento de, digamos, de todo el conjunto. Es decir, los edificios, de esa manera podemos darle mayor cantidad de ascensores. Por ejemplo, el Sembrando 7 tiene tres ascensores de última generación. Va a tener escalera contra incendio, es decir, una escalera que es una caja estanca, con puertas cortafuegos. De manera, es decir, eso es lo que podemos lograr cuando los terrenos son de dimensiones más generosas. Bueno, el Sembrando 7 tiene 93 unidades de viviendas. Hay viviendas de un dormitorio, viviendas de dos dormitorios con dos baños, y algunas viviendas de tres dormitorios, que surgieron de unificar dos viviendas de dos dormitorios. Es decir, se lograron semipisos en algunas plantas. Eso es a pedido de clientes, que, digamos, compraban, adjudicaban dos unidades de dos dormitorios y ellos solicitaban un proyecto particular unificando esas viviendas. ¿El tema de terminaciones también se puede personalizar? El tema de terminaciones también se personaliza. Nosotros estamos, siempre que sea en mejoramiento de las calidades previstas ya en los contratos, nosotros estamos dispuestos a cambiar terminaciones de pisos, placares, amoblamientos de cocinas, alguna disposición, mientras sea, digamos, la estructura lo permita, no hay ningún inconveniente. La gente avisando con debida anticipación, se trabaja conjuntamente, también grifería, artefactos de baños, todas esas terminaciones son cambiadas. A ver, ustedes se caracterizan por la parte de sustentabilidad, de incorporar edificio tras edificio un criterio más de arquitectura sustentable. En este caso, ¿qué va a haber? En este caso, además de los colectores solares, que los incorporamos ya en el Sembrando 3, en el Sembrando 4 se están por instalar ahora a partir de la semana que viene, y en el Sembrando 6, en este edificio, además de los colectores, vamos a realizar una terraza naturada. Es decir, en la planta primera están los ZUM, en la parte posterior del terreno, sobre las cocheras, y como queda una terraza bastante extensa, que era la cubierta de las cocheras, hemos resuelto convertirla en una terraza naturada. Es decir, una terraza donde va una capa de tierra, de suelo, con césped, de manera que absorba el agua de lluvia y retengamos, digamos, un tiempo, retardemos el envío del agua de lluvia a los desagües pluviales. Incluso, además, por la exigencia de la nueva normativa municipal, el edificio ya incorpora retardadores pluviales en diferentes plantas. Porque, digamos, al ser un terreno bastante importante, hemos tenido que ubicarlos en diferentes plantas para que el agua salga a la calle una vez pasadas las tormentas. Tema inseguridad. ¿Qué cuestiones tiene para preservar la seguridad en este caso? Las cuestiones de seguridad, digamos, está previsto un circuito de alarma en la parte de planta baja, y después el acceso es con tarjeta magnética, donde están personalizadas las tarjetas, de manera que se sepa que, digamos, le queda grabado quién es el usuario, digamos, si transcurre algún hecho, quiénes son las personas que entraron o cómo se abrió la puerta. Es decir, después el edificio va a contar con un portero de día y un sereno de noche, ya que al ser tantos departamentos, eso lo permite sin encarecer las expensas en forma importante. Ahora tenemos Trafalgar de un lado y ya sembrando siete del otro. ¿Qué conclusión, como desarrollo inmobiliario, como inversión, como el ladrillo, la mejor inversión podés hacer en estos pocos años? Sí, nosotros, digamos, como conclusión, a manera de resumen, y la experiencia que hemos tenido, es decir, los edificios, a medida que la gente no tiene muchas posibilidades de inversión seguras o relativamente seguras aquí en la ciudad de Santa Fe. Entonces, digamos, se vuelca el ladrillo. Nosotros, el proyecto que lanzamos en pocos meses, digamos, ya los inversores, se asignan todas las unidades de inversores. Este edificio, por ejemplo, se firmaron los contratos en el mes de diciembre y nosotros ahora en la Espocom vamos a lanzar un nuevo proyecto de similares características.